En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy comencemos la misa motiva por la reducción de los pecados, que básicamente habría dos formas de remitir o de que nuestros pecados sean remitidos. La primera es por el sacrificio de la misa y la segunda por el sufrimiento, dolor, las dificultades, las enfermedades. Y hablando de las enfermedades, empezamos a entender que podremos, si queremos, sufrirlas con resignación, pues porque Dios quiere y en eso nos encontrará consuelo suficiente. Y hay muchas ventajas en que nosotros sepamos enfrentarnos a las dificultades, a las enfermedades, a los accidentes, a las desgracias. Y la primera ventaja es que Dios así lo quiere. Y si Dios así lo quiere, ¿por qué no vamos a quererlo nosotros? Todos los días en el Padre Nuestro decimos, haga su voluntad. Y sucede que en realidad suma, 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 su voluntad se manifiesta, ya sea enviándonos un bien o enviándonos una desgracia, que es cuando ya no nos gustaría que su voluntad se realice. Porque ciertamente que Dios podría preservarnos de la enfermedad, o de la desgracia, o curarnos, y si no lo hace, pues es señal de que quiere que suframos. Y debemos, por tanto, quererlo también nosotros. Claro que podremos aplicarnos en el medio que Él permite, lo que quiera, pero confiamos a su voluntad, la operación, el remedio y el efecto de lo que haremos. Por otro lado, no somos nosotros los únicos a quienes Dios aflige. Nosotros no sabemos cuántos otros están abrumados de penas, quizás mayores. Entonces, no puede haber en la tierra hombre o familia sin desgracias ni adversidades. Porque tanto hay pesares en quienes están en el trono, como a los que viven entre cadenas. Y tantos otros se ven obligados a llevar su cruz. Si eso es así, ¿por qué nosotros no lo hemos pensado? Es más, a veces queremos convencernos de que la aflicción nuestra es mayor que la de los demás. Pero ¿cómo podríamos estar seguros de eso? Porque lo más probable es que quizás los demás vivan en mayor desgracia que nosotros. aunque nuestros padecimientos fueran mayores todavía, jamás la enfermedad ni la desgracia ni nada en el mundo debe impedirnos que nos mantengamos sumisos a Dios. Y a falta de todo otro consuelo, debemos consolarnos y estar contentos por el simple hecho de que Dios lo quiere. Y si Dios lo quiere, esto es lo que va a ser. Esta voluntad es tan adorable la de Dios, que aun cuando fuera suficiente un paso para erudirlo, no deberíamos de dar. Es más, es más seguro para nosotros estar enfermos o agobiados o con trabajos, según la voluntad de Dios, que estar en buena salud y estar en contra de su voluntad. Inquietarse porque la enfermedad la desgracia o la desgracia o el accidente impida cumplir con nuestros deberes y servir a Dios es una ilusión. ¿Por qué inquietarnos por no poder hacer lo que Dios no quiere que hagamos en ese instante? ¿Qué cosa más grande y qué puede haber que dé más gloria en Dios que sufrir por amor suyo? Por otra parte, hay poderosos motivos de consuelo en la enfermedad o en la desgracia por las ventajas que nos proporciona. Y la primera ventaja es para quienes nos ayudan, para quienes están a nuestro alrededor, que ganan inmensos méritos por su caridad. Ahí tenemos a San Francisco de Sales, que decía cuando estaba enfermo, que consolado estoy al ver las molestias que esta pobre gente se toma por mí. Sus servicios y su caridad les han de conquistar en siempre. Esta es la primera ventaja. La segunda, es que por ella, por la desgracia o la enfermedad, espiamos nuestros pecados. Y todos estaríamos de acuerdo en afirmar que es más dulce y más llevadero borrar nuestros pecados en una cama que espiarnos en el fuego más tarde. Cuántos años de purgatorio no pueden espiarse en algunas horas de enfermedad. En tercer lugar, la desgracia es ventajosa para nuestra predestinación, porque pocos medios hay más eficazes para purificar un alma de salvador que una larga dificultad o una larga enfermedad. Muchos grandes santos han pasado su vida entera en habituales dolentes. No podían dedicarse ni a la oración, ni a cualquier otra cosa. Pero estaban sumisos a Dios, sufrían por amor suyo. Y esto era lo que Dios les pedía para santificarlos. Entonces, con tal que vayamos al cielo, poco importa por donde lleguemos. Si este camino nos parece largo, ya nos parecerá bien corto cuando lleguemos. Dejemos obrar a la providencia y pongamos toda nuestra confianza en Dios. Los navegantes se pían en el piloto durante la tempestad y no se quejan jamás de su conducta. Y esta vida es un mar porrascoso que es preciso atravesar entre miles de cohenos. Dios sabe lo que nos conviene para nuestra salvación. Contentémonos, pues, con dejarla, hacerla y seguirla. Él no necesita nuestros consejos. Lo único que necesita es nuestra sumisión. Su bondad ha dispuesto nuestra cruz con arreglo a nuestra fuerza. Ha fijado el tiempo de descargarnos de ella y no tendrá nuestra cruz más duración que la necesaria para salvarnos. Consolémonos con esta reflexión. Que nada nos sucede que no haya dominado a Dios para nuestra salvación. Nombre del Padre y del Espíritu Santo. Mercado y del Espíritu Santo.